en nuestro último vídeo lo que hemos hecho es crear este dashboard donde tendríamos el resumen del total de ingresos y así como el total de gastos por mes ahora lo que vamos a hacer es sacar como el total pero no en forma de gráfico sino que vamos a tener el total de una forma digamos numérica para ello vamos a venirnos a datos vamos a venirnos aquí a gastos y dentro de gastos vamos a crear una columna virtual para ello nos venimos a que el signo más y aquí le vamos a poner total de gastos total gastos vamos a poner así unido y aquí vamos a aplicar una fórmula la fórmula que vamos a aplicar es que haga una sumatoria para ello ponemos un abrimos paréntesis y luego le vamos a decir que nos seleccione de la columna que serían los gastos montos o de la tabla gastos que saque gastos montos y si queremos también que sea de acuerdo al usuario que está logueado pues ahí le vamos a establecer también lo que sería ese apartado como ustedes recordarán ya tenemos el aire de usuario lo vamos a dividir ahorita entonces para esto le vamos a poner aquí un select select y que nos seleccione que vamos a abrir paréntesis de nuevo que nos selecciones de la tabla gastos que lo vamos a seleccionar y de gastos montos que ya lo tenemos ahí queremos que haya una sumatoria así lo podríamos dejar no tendríamos ningún problema pero lo que vamos a hacer es agregar lo que le mencionaba la condicional de lo que sería también el usuario para ello aquí le vamos a agregar un operador and que aquí ponemos una coma le vamos a poner and y luego le vamos a poner que nos seleccione entre paréntesis que nos seleccione que entre corchetes el id usuario buscar aquí hay de usuario aquí lo tenemos y esto lo vamos a igualar aquí le vamos a poner igual después de los corchetes eso va a ser igual al user email si usted se recuerda bien la función que nos permitía saber cuál era el usuario logueado así que vamos a poner el user email y le vamos a poner una coma y le vamos a decir que también que tengamos como condición que no esté en blanco que aquí le vamos a poner is no blanco no blanco lo que corresponde a lo de gastos montos a la columna gastos muy muy bien esta sería nuestra nuestra función vamos a ampliarla aquí vamos a ver que nos están mandando mandando por acá un error que nos dice que user email si de hecho aquí nos falta una letra una letra e user email era una función que no interpretaba y ahorita que ya la corregimos pues ya tenemos ahí el valor correspondiente aquí guardamos vamos a notar que ya tenemos ese apartado de lo que sería la columna va a ser precio lo dejamos así como está el display lo vamos a dejar así como está también todo igual vamos a dar don y listo ahí ya tenemos el total de gastos ahora podríamos hacer lo mismo para ingresos lo único que hay que considerar que en lugar de de sacar lo que sería el total de el total de gastos vamos a sacar el total de ingresos así que vamos a copiarnos esta fórmula que acabamos de escribir con control se la copiamos y luego nos vamos a venir a la tabla ingresos creamos una columna virtual que se llame total de ingresos total ingresos y como tú quieres llamarlo y en la fórmula vamos a pegar la función que tenemos pero ahora en lugar de que diga gastos va a decir ingresos y aquí vamos a cambiar ingresos aquí va a decir vamos a ver cuáles son las columnas que tenemos disponibles vamos a buscar el que diga total ingresos como que si ya lo teníamos vamos a buscar ingreso monto todo lo demás queda igual excepto la última columna que va a decir lo mismo ingreso monto ingreso monto muy bien ahí lo tenemos vamos a darle guardar y luego aquí perfecto imaginemos que queremos aquí en este mismo dashboard saber cuánto tenemos de gastos y cuánto tenemos de ingresos entonces podemos hacer lo siguiente muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a venir aquí a vistas vamos a crear una vista no vamos a crear una vista referenciada porque no va a aparecer en ningún apartado y le vamos a dar en el más y aquí vamos a darle crear una nueva vista y le vamos a poner por ejemplo total gastos total gastos de qué tabla lo vamos a tomar lo vamos a tomar de gastos vamos a decir que va a ser un detalle así que lo vamos a dejar como detalle vamos a configurar algunas cosas por acá por ejemplo queremos que nos aparezca dentro de este detalle vamos a ver a quien dice el color orden le vamos a poner de hecho lo vamos a hacer en header call y lanza poner que nos traiga el total de gastos ustedes pueden fijar aquí ya nos está traiendo el total pero vamos a deshabilitarle algunas cosas para que nos quede sólo él el número como tal entonces veamos vamos a hacer la siguiente configuración muy bien primero lo que vamos a hacer que aquí en la imagen le vamos a decir que no tenga imagen para que no sea que vamos a quitar el comprobante en este preciso momento para que nos quede sólo el total como lo vemos acá arriba entonces fijémonos por acá vamos a vendiéndose a color order vamos a darle agregar aquí no están apareciendo todas las columnas y vamos a seleccionar que sólo nos aparezca la columna total de gastos y ahí ya lo tenemos perfecto acá podríamos tomar el display no pues si queremos que sea normal si queremos que sea centrados y que no tenga encabezados ni nada o si queremos que sea parte de un site en este caso lo vamos a dejar normal y que más bueno creo que solamente solamente esa configuración lo vamos a hacer si quisiéramos hacerle alguna configuración en cuanto al formato una regla de formato se lo vamos a aplicar posteriormente de momento aquí sólo queremos que nos aparezca el total de gastos entonces aquí en display vamos a le podemos seleccionar un icono imaginemos que buscamos aquí algo de moneda vamos a ver si nos permite buscar algo de moneda por ejemplo podríamos tomar algo para gastos puede ser cualquiera luego ustedes pueden elegir el que quieran o el que más le guste o que el más le represente en mi caso voy a tomar esta y le vamos a poner que un display le vamos a poner aquí total gastos total gastos muy bien vamos a guardar aquí los cambios para que nos tome todos los cambios que hemos hecho vamos a ver cómo nos queda perfecto ahí ya está ahora que más podríamos hacer vamos a venirnos al dashboard que tenemos que sería esta parte y vamos a agregar este que acabamos de crear vamos a agregar aquí una nueva vista y vamos a seleccionar el que dice total gastos si ustedes se fijan eso está aquí al final vamos a poner en la primera posición así que lo vamos a mover y aquí tenemos el total de gastos pero si queremos que esté antes del gráfico lo podemos mover acá y ahora queda aquí los ingresos y aquí tenemos el total de gastos y luego lo tenemos desglosado en lo que sería por acá pues todas las gráficas mensuales y aquí tenemos el total por mes muy bien la última configuración que le vamos a hacer porque si ustedes ven aquí podemos navegar entre esto pero como sólo tenemos un valor vamos a hacerle un cambio así que vamos a venirnos aquí a total gastos en las vistas referenciadas o reference view vamos a seleccionar y vamos a venirle a quitar este chequecito o este indicador que dice slideshow mode hacemos un clic le vamos a dar guardar y si regresamos a nuestro dashboard vamos a irnos para acá pueden ver que ya no aparece ya tenemos la tarjeta que representa el total de gastos en un valor o en una cantidad llamamos muy bien vamos a usar lo mismo pero para lo que serían los ingresos entonces si ya tenemos este total de gastos vamos a ver si lo podemos duplicar vean aquí seleccionó la vista que dice total de gastos y le vamos a dar duplicate y ahí ya tenemos un duplicado vamos a venir aquí a cambiar algunos elementos por ejemplo aquí va decir total ingreso total ingreso aquí vamos a seleccionar ingresos no gastos le dejamos la misma configuración que ya le vamos a hacer algunos cambios porque si ustedes ven aquí nos están poniendo algunos elementos que no necesitamos luego vamos a venir a a lo que sería la parte de la header column aquí vamos a seleccionar el total de ingresos ahí está y luego vamos a venirnos aquí al column order y le vamos a poner total de ingresos también listo ahí ya está ya lo tenemos ahora le podemos cambiar el icono si queremos aquí en el display podemos seleccionar otro icono imaginemos que podemos ubicar este de este como como foco y aquí le vamos a cambiar el título y le vamos a poner total ingresos muy bien vamos a darle guardar vamos a regresar a dashboard y en primera posición vamos a agregar no más y aquí vamos a ponerle total ingresos y este va a estar en primera posición porque vamos a tener el total de ingresos la gráfica total de gastos y la gráfica muy bien vamos a abordar los cambios y ahora sólo vamos a crear dos reglas de formato para aplicárselo a estos elementos que acabamos de crear en este momento muy bien para ello nos vamos a venir aquí a view y luego format rules si ustedes se recuerdan ya teníamos dos creadas para lo que serían nuestros ingresos y nuestros gastos esto estaba en concepto vean se acuerdan que hemos puesto estos iconitos y ahora lo vamos a hacer para total de ingresos y para lo que sería el total de gastos para ello vamos a crear una nueva regla vamos a crear aquí una nueva regla le vamos a poner aquí total ingresos total ingresos o el nombre que tú quieres de aquí de qué tabla pues de ingresos aquí vamos a seleccionar la columna a la cual queremos aplicarle el formato que va a ser a total de ingresos y le vamos a decir que tenga un color de texto verde ahí lo podemos ver y si queremos agregarle algún elemento visual por ejemplo aquí podemos buscar el icono que le pusimos a los ingresos que era el de el foco con el símbolo ahí lo tenemos listo y ya está ahora vamos a crear una más para que sea en color rojo para los gastos así que podemos duplicarnos esta que tenemos aquí vamos a duplicar la regla y le vamos a poner total gastos de qué tabla pues de gastos aquí lo vamos a poner que sea el texto en color rojo vean que aquí se lo va a aplicar y le vamos a cambiar el icono por el que tenemos representado que era una como bolsita de dinero este listo vamos a guardar a un detalle importante que aquí no hemos seleccionado el total de gastos al seleccionar aquí total gastos para que se lo pueda aplicar ya que anteriormente teníamos total ingresos y eso pues correspondía a la tabla de de ingresos y no de gastos que vamos a seleccionar correctamente vean que ya lo está aplicando le vamos a aceptar y ahora sí ya no nos da el mensaje y aquí podemos ver ya el total de ingresos y el total de gastos y imaginemos que vamos a registrar un gasto en este momento vamos acá vamos a decir que tuvimos un gasto en el vehículo gastamos 30 dólares a la siguiente aquí le vamos a poner que fue cambio de aceite y acuérdense que podemos poner la factura y todo la localización esto podríamos ocultarlo si no pues ustedes decían si se lo dejamos vamos a darle aquí al 6 o guardar si nos venimos aquí a dashboard aquí podemos ver que ya nos aparece reflejado esos 30 dólares que acabamos de de ingresar como gasto vamos a dejar hasta acá el vídeo hemos hecho una fórmulas acá en lo que sería el total de ingresos y hicimos lo mismo en total de gastos también y también hicimos las vistas para poder reflejar estos dos campos que acabamos de hacer en nuestro dashboard así que nos vemos el próximo vídeo